Aquí nos importa nada, aquí la verdad, y Sandra Ispel en minutos va a hablar de Adrián Dimonte aquí en vivo con nosotros. Vamos primeramente, roba con, porque ya está con nosotros Sandrita, pero Adrián Dimonte, él insiste que lo único que quiere es divorciarse, pero aquí el problema es que no está muy claro quién puso la demanda de divorcio primero, vamos a ver. El divorcio ya va a pasar, es inevitable, ya se le notificó, eso fue la razón por la cual fui al condominio donde vivía porque no se le dejaba entrar a la actuaria la primera vez, entonces tuvimos que notificarla, yo no. Mucha gente dice que fue una entrada ilícita al domicilio, no es para nada, yo nunca entré al domicilio de Sandra. Llevé a la actuaria donde vivía, no, no, nada de eso es verdad, nada de eso es verídico. No puedo hablar mucho del tema porque ella se entró en un proceso legal por parte de mis abogados, mi abogada Laura. Entonces, la verdad no puedo hablar mucho del tema, ella está en todo su derecho de hacer lo que quiera. Yo sí sé que ya se empezó una denuncia por mi parte, no sé si ella habrá metido una. Hace poco hablamos con ella. Si es que lo tenía que hacer, si es que ella tenía los elementos suficientes para proceder legalmente, yo ya sí procedí legalmente porque... Yo creo que esto me ha dañado mucho, esto ha sido muy difícil, ha habido acoso. Y sí es un problema muy grave. Yo no me quiero divorciar. ¿Qué pasa? Yo no me quise divorciar, ella no se quiso divorciar, precisamente porque siento yo que le convenía sacar sus sencillos, armar polémicas, hablar de todo el tema. Yo creo que esa era su agenda, pero mi agenda es divorciarme y ser feliz. Bueno, a todo esto que habló Adrián, me parece que no soy yo el que tiene ni roba que responder esto. Me parece que si ya la tenemos a ella, es mejor que Sandra le responda a Adrián Di Monti, que acaba de hablar de acoso, de que ya no se quiere divorciar. Hola, Sandra Isabel, bienvenida. Te agradezco muchísimo, Sandra, que me des la confianza de estar con nosotros hoy. Yo sé que es un tema delicado para nosotros, mujer que denuncia, mujer que levanta la mano para hablar, siempre va a tener un espacio en este programa. Yo conozco a Adrián Di Monti de Miami desde hace muchos años, pero jamás justificaría ninguna violencia o ninguna situación que entorpezca la vida de una mexicana. Ahora, la pregunta del billón es, él te acusa de un montón de cosas, ¿no? Acoso, que vos no te querés divorciar. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Javier, por tu profesionalismo. Este, porque pues sí, yo sé que lo conoces y aún así tomas la decisión de ser profesional justo y no tomar partido ante esta situación, que pues es bastante lamentable, incómoda, abrimadora y ya horrible para mí, es un infierno esto. Y pues bueno, este, si quieres voy contestando una a una las acusaciones que me hace el señor. A ver, primeramente, para que quede claro, ¿quién puso el divorcio primero? Mira, mira, Javi, este divorcio yo se lo vengo pidiendo desde principios del año pasado. En el último video donde tuve que compartir una parte de mi vida que a mí me duele muchísimo, ver una sangre cel destrozada, corrida de la casa en medio de la madrugada, ahí aparecen una serie de screenshots donde se muestra que yo le venía pidiendo al señor el divorcio desde hace mucho. Cuando yo voy a mirar que me baile en el 2023, en septiembre, sí, agosto, septiembre, este, por fin cede y me dice que va a tomar las riendas y que se compromete a hacerlo. Yo le dije gracias, hasta le agradecí porque no tenía tiempo de hacer las cosas yo, este, con los ensayos. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo nada más te voy a estar pidiendo documentación. Perfecto, hagamos un acuerdo, ni tú sales al público con otra persona y ni yo tampoco. Podemos tener parejas, pero no hay que hacerlo público. Él no solamente quebró esos acuerdos. Cuando yo le pedí el número de proceso siempre me decía que no estaba, que no estaba disponible, como que me daban largas, como que no existía. O sea, yo decía que está pasando. Cuando llego a México no me da la cara, no me dice de hablarnos personalmente, porque todo esto siempre lo hablamos por WhatsApp. Sale a dar sus declaraciones. Esto se vuelve mediático. Yo dije, ¿quieres exponerlo? Pues expongamos la verdad, porque aquí la víctima soy yo, no tú. Me contrató un abogado y ese abogado aquí en México me dice, no hay divorcio, no existe, nunca lo inició. O sea, me mintió. Entonces, obviamente, yo me tuve que asesorar. De repente me llega con una forma de una compañía tejana que decía que nos casamos en el condado de Lee County, cuando todos sabemos que Lee County es tipo Fort Myers, West Palm Beach, que es Palm Beach County, está hasta acá. O sea, es de extremo a extremo. Mi correo electrónico estaba mal. La dirección de notificaciones estaba en casa de sus padres. Y aparte, decían que la razón del divorcio era normal. No puso la casilla de violencia doméstica. Cabe destacar que yo jamás le pedí nada. Y están los escritos donde yo le digo, no quiero nada. No quiero nada de ti. Nada más que se estipule todo. Obviamente, mis abogados me dijeron, no lo firmes. A esta negativa, el señor le manda un mensaje a mi antiguo abogado amenazándolo de ir a USCIS para amedrentarme. Obviamente, yo me asesoré con mi abogado migratorio y me dijo, no tienes ningún problema. O sea, él no te puede hacer nada. Ya atestiguó en dos ocasiones que él te dio la residencia y tú le diste la residencia mexicana a él. Entonces, por ese lado, tú estás bien. Te voy a recomendar un abogado familiar. Es abogado familiar en los Estados Unidos. Él súper empatizó con mi caso. Lloró conmigo y me dijo, te quiero ayudar. Cuando leyó la forma, ella dijo, no firmes esto. Porque encima, él me dijo, tú fírmalo así como está. Y yo después cambio los datos. ¿Qué clase de persona firmaría una documentación a base de mentiras? A base de, no te preocupes, esto está mal, pero yo lo cambio. ¿Tú confiadas en esa persona? Claro que no. Entonces, la abogada me dijo, no firmes y haz los trámites en México porque fue tu última residencia conyugal. Es así cuando empiezo yo aquí en México. Ese papel gringo se queda en el pasado porque mucha gente no entiende. Y dice, no, pero es que, a ver, pero es que el divorcio, pero es que la violencia, a ver, no. Eso se descarta porque no se puede firmar y se tiene que hacer el trámite en México. En México, yo cambio de abogados y empiezo a solicitar lo que es un divorcio incausado. Sin causa. No requiere firma. Eso sí, son pasos a seguir. Al ser un matrimonio extranjero, se tiene que apostillar, se tiene que traducir, se tiene que ingresar al juzgado. O sea, son pasos que se tienen que seguir. Yo inscribo mi divorcio el 1 de febrero del 2024. Ahí viene mi pregunta. Si yo no quisiera divorciarme, ¿por qué yo habría metido el divorcio incausado? No tiene lógica, porque aparte no requiere de firma. O sea, yo lo metí encausado precisamente para que él quiera o no quiera, nos divorciamos. Por otra parte, en su comunicado, al día siguiente que irrumpió ilegalmente mi propiedad, porque eso fue lo que hizo entrar como un vil ladrón y delincuente, él dice en su comunicado que su firma de abogados lo inscribió el 22 de febrero. ¿Cómo es posible que si yo lo inscribí el primero, me llegara la notificación a mí antes que a él? ¿Cómo hicieron para sacar la documentación? Porque los originales los tengo yo. ¿Qué están haciendo ahora? Vamos a hablar de la entrada ilegal, porque él dice que no entré ilegalmente. Quédate mis negativas. Ok, el señor dice que mis negativas de no recibir a la actuaria. ¿Dónde están las pruebas? Quiero pruebas. Papelito habla. Quiero ver el papel en el que esté la cita de la actuaria emitida por el juzgado, firmada por el juez con un sello que diga que yo me negué, que la señora fue la funcionaria a mi domicilio y que yo me negué. Que digan las fechas, porque también hay cámaras de vigilancia, hay un registro en la recepción de mi edificio. Si es verdad que se notificó, tiene que haber toda esa información. Eso nunca sucedió, porque ni siquiera se comunicaron con mi firma de abogados. Nunca se han comunicado con ellos. Por otra parte, yo te comento, sería mí. Y están los videos disponibles como pruebas en mi Instagram. ¿Qué te hace pensar una persona que llega con un vigilante? Le acercan la caja de las huellas. Címicamente la persona, el señor, saca la huella, la pone, sabiendo que no la tenía inscrita, que jamás iba a pasar, porque el señor nunca estuvo registrado, nunca tuvo huella, nunca vivió conmigo, jamás. Todavía tiene los haría de hacer que se limpie el dedo y volverla a introducir. Eso significa que está intentando entrar, haciéndose pasar por un inquilino. Pero eso no es lo peor. Hablando con vigilancia, nos dicen que él atestiguaba que iba a una torre que ni siquiera era la mía. O sea, se hizo pasar por inquilino de otra torre. O sea, él mintió. Él mintió. Sabía que vos no estabas ahí, pero él entró y estaba tu mamá, si no me equivoco. Sí, correcto. Estaba mi mamá, en ese momento estaba grabando Masterchef, y cuando yo salgo de Masterchef, yo veo el teléfono y veo todo esto. A ver, ¿qué sentirías tú? Que una persona que te odia tanto, porque lo ha demostrado, porque el señor no habla con pruebas, el señor no tiene la verdad porque no la tiene, tiene que ir espoltado por un abogado que tiene que ser su imagen. Yo aquí me presento sola, dando la cara a ustedes y al público, porque yo tengo a la verdad y a Dios enfrente de mí. Entonces, ¿qué pasa si una persona que ha demostrado que te odia, te busca e intenta difamarte de todas las formas humanamente posibles, porque no tiene pruebas en mi contra, entra de esa manera tan ilegal, y de repente llegas a tu casa y suena como por qué sin anunciarse. A ver, Javi, es muy sencillo. Llegas a recepción, te identificas, identificas al funcionario, la recepcionista llama, ya sea que yo permita que suban, o yo bajo y firmo, o quien esté responsable en ese momento en mi hogar. La forma en la que entró ese señor, artículo 16 de la Constitución mexicana. Es una violación a domicilio. Porque aparte, perdóname que te interrumpa, él tiene una firma de abogados, para eso contratamos abogados. Esto se hizo tan grande por su culpa, que en lugar de ser un divorcio amistoso, como yo siempre lo quise, se tuvieron que contratar abogados. ¿Por qué? Es como si yo me fuera a meter a su propiedad. No, para eso tengo abogados, que mi abogado se arregle con el juzgado y con la gente del juzgado. Ahora, dice que he dicho mentiras, las pruebas están. Dice que ya metió una denuncia. Bueno, la fiscalía recibe todo tipo de denuncias. Vaya a ver si proceden. Vaya a ver si sus pruebas son bellitas. ¿De qué es la denuncia? Él dice que hay acoso y que hay que... vos te querés hacer más famosa con esto y todo eso es lo que él dice. ¿Qué le contestás a eso? Mira, Javi, yo venía haciendo mi vida... Después de que todo esto explota, yo al señor lo dije en paz. No me meto con él, no me meto en su vida, no me meto con su gente. Yo estoy tranquila. Él se va a meter al pueblo de mis abuelos, que es un pueblo, pero donde literal está casi casi que la abuelita de pajar corriendo así. No hay nada, no es turístico. Ahí va y se mete. Se mete a mi ciudad de Hidalgo. Se mete a comer a los restaurantes abajo de mi edificio. Yo ya había vivido varias cosas que yo decía jazz. O sea, aquí no tanto en restaurantes. ¿Por qué aquí? En la Ciudad de México. ¿Por qué aquí? Entonces, la demanda, la denuncia me llega por violencia familiar. Me parece inaudito que una persona tenga el atrevimiento de ser el violentador y querer hacerse ver como la víctima, como el que está lastimado, como el que está herido, cuando no es así. Yo del señor no había hablado hasta el 15 de abril de 2024 cuando irrumpió ilegalmente en mi propiedad. Sandra, te tengo que hacer una pregunta difícil. Se está comparando el caso tuyo con William Levy y Elizabeth Gutiérrez porque en el caso de Elizabeth tampoco lo quiere denunciar y la infidelidad de William es tan evidente. La pregunta del millón es ¿cuándo te das cuenta que Adrián Dimonti es imposible que no te sea infiel y te das cuenta que estás con un tipo que no va a dejar de ser infiel? ¿Vos te diste cuenta en algún momento? Elizabeth Gutiérrez lo aceptó y dijo acá me quedo igual. En tu caso ¿qué te pasó las primeras veces que descubriste Adrián infiel y cuándo te dio el primer madrazo? Uy, Javi. Fueron muchos. Pero justo en la época que tú sabes que lo conoces en esa época yo le descubro la primera que yo le comprobé que yo tengo las capturas que yo tengo todo. Cuando yo abrí ese teléfono yo destapé una cloaca llena de basura. Yo nunca pensé que el ser que yo más amaba que tener un pedestal no solamente pudiera ser infiel no solamente pudiera ser acusador sino que también hablara tan mal de mí con tanta gente. No lo podía entender una mujer que le entregó todo. O sea, su amor, su cuidado, su protección. Lo protegí, lo protegí incluso pisoteando mi dignidad. Y por otra parte cuando me doy cuenta cuando me voy a mirar a quién baila en el 2023 mediados voy con un especialista que le platico toda mi historia porque justo me lo recomendaron en el programa los fotógrafos me veían que yo no creía en mí, que me costaba mucho trabajo tener esa autoestima. Me decía tú eres brillante, eres hermoso, eres fuerte, eres inteligente. O sea, ¿por qué no lo crees? Y entonces me mandan con esa persona y esa persona por primera vez lo escucho en mi vida. Tú niña, ¿sabes lo que viviste? Violencia de todo tipo con abuso narcisista a través de una persona que tiene trastorno narcisista. O sea, él ejerció violencia de todo tipo, abuso de poder y tiene un espectro narcisista. Así son los narcisistas. Ahí fue, Javi, cuando yo sentí que literal hubo algo que dije no puede ser y me dijo claro, ¿cuáles son las presas de esas personas? Las personas empáticas porque saben que nunca les vas a fallar y siempre los van a entender que nunca les van a dar la espalda. Claro, se aprovechó de eso y te digo honestamente no quiero opinar de otros temas porque ya con mi tema es más que suficiente pero sí te digo que mi corazón siempre ha estado con Elizabeth. Yo me reflejo mucho en ella y me duele mucho ver algunos comentarios que dicen es que ella tuvo la culpa, es que ella aguantó carros, es que ella, es que ella. A ver, no, ella no tuvo la culpa de amar un hombre infinitamente, de amar un hombre al grado de decir va a cambiar porque igual no conocemos su historia, no sabemos si el señor de repente llegaba y le decía oye, ya van a hacer las cosas bien como en mi caso que era mal, mal, mal y llegaba un punto que me decía pero ya va a estar bien y ya vamos a ser una familia y yo vivía con esa esperanza. no podemos juzgar la violencia psicológica es una violencia muy sutil y pueden haber otros tipos de violencia no lo sé en el caso de Elizabeth pero la violencia psicológica es una violencia sutil que te ven venenando la mente y que te hace creer poco a poquito que tú no sirves que eres fea que no eres suficiente que no vales que te hacen un favor estando contigo que si te vas nadie te va a agarrar entonces es una violencia que trabaja con ti entre tantos años que no te das cuenta la neta me siento muy orgullosa de Elizabeth me siento muy orgullosa de que haya tomado la decisión nunca es tarde para volver a empezar yo me vi tan reflejada en ella que yo dije yo no quiero de repente tener hijos con él y de repente estar en esta cosa los hijos ya son otra cosa ya es una familia o sea ya son cosas pues más aparte ya es un vínculo más más fuerte que uff o sea te puede hacer cosas el hombre pero por cuidar de los hijos entonces mi corazón siempre ha estado con ella yo sé lo mucho que se esmeró por tener una familia por ser una gran esposa por ser una mujer de casa lamentablemente no nos tocaron buenas parejas no nos tocaron hombres que nos valoraran pero yo a ella le auguro mucha felicidad y yo también a mí me auguro mucha felicidad con un hombre que merezca mi amor Sandra claro es muy difícil en la historia estos narcisistas no cambian Elizabeth desde el día uno le advirtieron de William seguramente vos te habrás dado cuenta que Adrián al comienzo al poquito tiempo de la relación te diste cuenta que era un picaflor adicto y la verdad es que el final es esto la tragedia porque no no hay forma de sostener esto de ninguna forma ellos no van a cambiar ellos no van a cambiar las que tienen que generar el cambio son ustedes y las que tienen que denunciar son ustedes y yo te invito a que si hay algo denunciable denuncia aunque me cae muy bien Adrián como amigo no tengo nada que decir pero si hay que denunciar hay que denunciar porque si no se denuncia también es como que entonces empieza una cosa que viene esta cosa que al final bozo la mala y empieza a desvirtuarse todo porque ellos son carismáticos también tienen seguidoras y tienen fans y bueno pasa esto perdóname que te interrumpa pero justo es algo muy importante lo que dices el narcisista puede ser un monstruo en casa pero afuera engaña a la gente y le empieza a trabajar de una manera que tú dices pero es que es hermoso pero es que es bueno pero es que es buena gente pero no yo no creo que sea así entonces ese es el problema con ese señor te agradezco también muchísimo el consejo ya estoy en pláticas con mis abogados obviamente entenderás que este es un tema excesivamente delicado porque es un proceso legal pero yo siempre he externado todo el tipo de violencia que sufrí por todos los años que la sufrí y no voy a descansar ni a dejar de luchar hasta que salga la verdad y la verdad salga a la luz porque yo voy como te repito como están con mi estandarte enfrente Dios y la verdad yo nunca he mentido todo lo he probado y así como el señor habla pues que muestre que yo me negué que muestre que no entro ilícitamente que lo muestre es que es muy sencillo todo aquí habla con pruebas Sandra ¿querés deportarlo de México? ¿cómo? ¿querés deportarlo de México? yo te digo algo Javi yo confío en mis leyes confío en mi constitución confío en mi país la decisión que llegaran a tomar los jueces va a ser la correcta para mí sea la que sea yo a ese hombre jamás le decía mal no le deseo mal y jamás se lo desearé simplemente deseo que se responsabilice de sus acciones que tome por primera vez esa actitud de pedir perdón de de verdad actuar maduramente con pantalones con hombría y simplemente dejar el pasado atrás era todo muy sencillo ahora la decisión que tome el juez eso ya sale de mis manos yo lo único que quiero es que se me haga justicia es lo justo que quiero para yo sé que ellos no van a cambiar y el narcisista no va a cambiar ellos son galanes cubanos muy sexy tienen su fan y tienen su método y no van a cambiar en el caso tuyo y de Elizabeth es importante que también aprendan porque creo que hay un aprendizaje y que si te vuelves a topar con un tipo así de entrada ya sepas lo que tengas que hacer y que vos también asumas la responsabilidad de que quisiste quedarte ahí un tiempo y no sabías cómo salir pero que esto ahora de verdad tú quieres un fin y que tú vas a aprender de esto necesitamos que vos aprendas de esto porque si no me entiendes es importante que esa toxicidad que hay no exista más en una mujer porque además después ahora están los hijos y los hijos y los nietos y esto se empieza a regar de una forma que daña a todo el mundo digo me entendiste lo que te quise decir sí y tienes toda la razón o sea mi familia ha sufrido a lo largo de los años ahora ellos no pueden hacer nada yo soy una adulta yo tomo mis decisiones ellos me pueden aconsejar pero yo decido si sigo el consejo o no yo lo que estoy intentando hacer con mi historia y que me gustaría más adelante contactarme con Elizabeth para brindarle todo mi apoyo mi corazón es primero que nada no sentirse culpable porque muchas veces si juzgan ¿por qué tanto tiempo? ¿y por qué? por favor a todas las personas que preguntan eso lean a los hombres con trastorno narcisista hay muchísimos psicólogos que hablan de ese tema es una violencia tan sutil es una violencia tan permanente son heridas tan graves que no se ven que es imposible entenderlo hasta que no te toca por eso personalmente hablando yo estoy aquí Sandra y Zen para literal decirles vengo del futuro y sé lo que te va a pasar si no sales de esa relación donde no te respetan donde no te valoran donde te engañan donde no te hacen sentir bonita donde no te hacen sentir valiosa donde no te dan tu lugar como es aunque la puta sos vos ellos son los putos pero la puta sos vos o te quieren inventan que estabas mirando a otro hombre que te vestiste sexy porque viene un amigo de él yo ya me las conozco de esas historias tengo muchas uy ahí está es que peor una de las acusaciones más grandes es la que es la puta por eso le pego por eso la trato mal porque es la puta yo soy el puto pero la puta de mi mujer es la que me engaña y la que veo fantasma donde no hay sí o no sí el hombre siempre es el bueno yo me puedo y fíjate que justo fue la razón por la que yo tomo la decisión de pedirle el divorcio a principios del año pasado porque el señor decía mira tú espérame tantito yo me voy un año vivo mi vida voy lingol y digol y cuando regrese ya vamos a ser una familia ya vamos a tener a nuestra hija y yo todavía le dije sí te espero y un periodista bueno que tiene un podcast que lo quiero mucho fredo me dijo básicamente tú le dijiste ve a faltarle al respeto un año y regresas y aquí te estaré esperando después de que me paredes al respeto que fuerte exacto que fuerte yo le dije sí así fue y lo acepté y me dijo y no es por echarte más limón a la herida es que así fue entonces ya el pasado pisado como diríamos aquí en México qué pasa qué sucede hablarlo platicarlo exponerlo para que ninguna otra mujer vuelva a sufrir de lo que yo sufrí Javi yo viví mucha soledad el tiempo que estuve en Estados Unidos viví mucha vulnerabilidad era una niña que recién era mayor de edad acababa de cumplir 21 años en los Estados Unidos estaba sola no tenía familia estaba en un limbo migratorio porque muchas personas dicen ay es que me hiciste para lo de los papeles no a ver si me caso con un ciudadano americano y nos quedamos a vivir en Estados Unidos como la gente quería que ellos vivieran en Estados Unidos y él se hizo mexicano Sandra te agradecemos que hayas roto el silencio con nosotros te agradecemos la confianza tratemos de que esto termine rápido y pronto y que ambos aprendan porque ambos tienen que reflexionar gracias gracias Javi gracias a todos saludos a Elisa que la amo soy su fan si si estuvo acá tratando el tema la semana pasada oye que fuerte bueno la gente está opinando la gente va para todos lados ahí mira ese es el amor el amor el amor cuando uno está enamorado muchas cosas uno no las ve no se va dando cuenta con el tiempo como dice primera de Juan 4.18 el amor perfecto expulsa el miedo cuando uno está enamorado uno no tiene miedo y pues la realidad del caso es que pues hay personas que no tienen la mejor intención en chisme no like estamos estrenando página web entra a www.chismenolike donde Elisa Beristain y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo además podrás encontrar contenido extra después del programa así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡Vamos! Compartete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes